Titulares de los periódicos de Bolivia Viernes 1 de enero de 2021. Los tiempos. Bolivia cierra el año con 1.752 nuevos casos de COVID-19. Cochabamba cierra el año con 199 casos nuevos de COVID-19. Alcaldía de Trinidad autoriza funcionamiento de bares y cantinas en la noche de Año Nuevo. Ministerio de Trabajo restablece plazo de presentación de las planillas mensuales de sueldos, salarios y accidentes. El deber. Se desproyecta una tercera ola del COVID-19 en Santa Cruz, incluso si llega la vacuna. Alcaldía rectifica normas por tercera vez y analistas reclaman mayor firmeza institucional. Médica cruceña recibe vacuna contra el COVID y afirma que es una luz al final del túnel. La Paz es el departamento donde más feminicidios se cometieron en 2020. Página 7. Más de 600 héroes dieron su vida en la lucha contra el virus desde la primera línea. David Apaza dice que renunció al más y no está triste porque dejó una olla de grillos. Analista Valverde, Añez y Copa se hicieron visibles gracias al movimiento Pititas. Gobierno dice que la conducta de Añez en la pandemia fue criminal. La razón. En febrero, preven clases virtuales en La Paz y Santa Cruz. Con vacunas y test corre el plan 2021 contra el COVID-19. Contención del virus y empuje de la economía a los retos clave. Desde hoy se reanuda pago de créditos en la banca. La patria de Oruro. Se incrementa demanda de cremación de cuerpos por COVID-19 en el cementerio general. Resultados de pruebas PCR se entregan en el día, en el Hospital General. Continúan las repercusiones en torno a la designación del nuevo alcalde. El Choro terminó el 2020 con la inauguración de su relleno sanitario. Correa del Sur de Chuquisaca. Gas, Bolivia y Argentina acuerdan a tenda, en Argentina informan que pagarán menos. Sucre, mujeres del más denuncian intento de fraccionamiento. El movimiento Tercer Sistema inscribió a Ramiro Pérez como candidato a la alcaldía de Sucre. Chuquisaca, 10 municipios reportan 164 nuevos contagios y un fallecido por COVID. El Potosí. Robo que termina con muerte, atropellan a un hombre por robar su celular. Lea el decreto departamental de emergencia ante el rebrote del coronavirus. En 2020 Bolivia registró un feminicidio cada tres días. Bolivia recibe 40.000 pruebas para detección rápida de COVID-19 de la Ops. El país de Tarija. Encuentran cerveza de contrabando escondida en cisterna por un valor de BS 214.520. Rige quinta adenda en contrato de gas con Argentina, reportan que es con menor precio. ¿Por qué es necesario seguir usando mascarilla después de vacunarse contra el COVID-19? Operativo policial recuerda prohibición de fiestas en Tarija. El diario de la paz. El mundo recibe año 2021 con restricciones. Presidente pide mantener medidas de prevención. En marcha verificación y observaciones a candidatos. Alwais Readi Campeón. Opinión de Cochabamba. Gobierno activa cinco medidas laborales y alistra entrega de pruebas COVID. Alwais en lo más alto. Apreenden a una persona tras intento de atraco en la petrolera. Añez cuestiona adquisición de vacuna rusa y protestan en Tarija. Añez cuestiona adquisición de vacuna rusa. Añez cuestiona adquisición de vacuna rusa.